Asegura Tránsito Municipal tomarán medidas ante quejas ciudadanas por las calles conflictivas en la isla. El subdirector de Tránsito, Domingo Vivas Osorio, recibió las quejas turnadas en varias ocasiones ante este medio de comunicación por los cruzamientos de la 65 avenida Con 14 en la colonia Ampliación CTM, de la avenida Samná Con 70 y la glorieta Félix González Canto, asegurando que de inmediato se tomarán las medidas ante las solicitudes ciudadanas. Nosotros tenemos señalizado el área. Ayer nos informó el señor director que procedamos en poner un elemento allá. Desde hoy a las 7 de la mañana estuvo el elemento hasta las 8 y media, cuando bajen ya el... ¿8 y media de qué, por favor? 7 y media de la mañana a 8 y media de la mañana. A esa hora lo estoy poniendo. Yo rectifico, si nos dan el horario, que es un horario más amplio o algo, que nos especificen bien, y nosotros trataremos de cubrir y vamos a hacer todo lo posible para cubrir toda la demanda que haya. Entonces, por el otro lado, ¿consideran que la señalización que tienen allá es la debida, es la correcta, la necesaria? Pues, sí, pero si la gente pide una seguridad más y podemos brindársela, se la vamos a brindar. ¿Se la va a aclarar a un otro mecanismo o solamente el policía hasta ahora? Pues, yo estoy en pasar la fiesta esta, o antes de la fiesta, acercarme con los castores, que son los que pintan toda el área. Si podemos darle un poquito más de seguridad a la gente, la vamos a hacer. Si vamos a cambiar estos señalamientos, los vamos a poner más grandes. Si vamos a pintar una área en el suelo, lo que sea, lo que podamos hacer por la población, lo vamos a hacer. Pero, rectifico, el policía no se va a mover de lunes a viernes allá, de 7 a 8 y media de la mañana. Esa área también la tenemos bien señalizada. Pero, rectifico, si hay algún problema, nos abocamos rápidamente a checarlo. Déjame que yo cheque la 6.05 con castores y nos pasamos a Samná. Pero, en el mismo día, yo tengo que checar la 65 y la Samná, para informar a la superioridad, para qué voy a hacer allá, para que él me diga autorizado o no autorizado. Probablemente hay horas pico en las que se tienen que reforzar más, ¿no? Yo creo que sábado y domingo en la Samná. Yo no creo que sea entre semana. En el caso de la Glorieta de la Félix González Canto con Juárez, donde la gente dice que los señalamientos son confusos en las cuatro direcciones de ceder el paso, el subdirector dijo que esa medida es provisional, mientras esta colonia y avenida está habilitada, como debe ser, y en su momento procederán a corregir los señalamientos en dicho cruzamiento. Acuérdense que esa avenida nos la van a entregar ahora. Ya nos oímos que le van a poner luces y todo. Nosotros vamos a cambiar esos señalamientos. Esos señalamientos los tenemos previstos ahorita para evitar cualquier problema. Desde que tenemos esos señalamientos, un accidente grande no lo hemos tenido allá. Bendito sea Dios. Para reporteros sin fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias por ver el video.